Cuando vienen a la página van arriba donde dice Promo Code y utilizan el código URIEL que les va a dar un 10% más en su bono de depósito y 0,70 de dólares gratis para que apuesten unas cajitas gratis. Para que nos agraden espero que estén muy bien, estamos un día más en nuestro querido y amado Hellcase. Bueno, como saben tenemos este sorteo activo de 155 dólares, lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares con mi código y comprar esta cajita USP que cuesta 1,50 dólares, así que con los 5 que depositan acá, compren la gala USP y capaz les salgo de good profit. Así que ya hay 37 participantes de 310, quedan 23 o 22 días, alguno de esos dos, así que participen que los últimos días se peta. Bien, el día de hoy tenemos 4,046 dólares, vamos a ver si podemos abrir una, a ver si hay alguna case battle buena, si no vamos a abrir cajitas directamente, 200 dólares, nos metemos en esta de 200, hay un par de cajitas, está bien. A ver, vamos a meter dos bots, de una, empezamos pero de 1D, de 1D Direction, esperen que me voy a poner un tema de fondo, que si no me voy a pegar un tiro, bien. A ver, como va esto, a ver, como empezamos, empezamos, bueno no empezamos mal, por 10 centavos, por menos 6 centavos, le toca una golden coil a este, uh win, no sale no suco una starter, agapárate la descarga. Bueno, a ver si salió un, bien, una kill confirmate, bien, 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 por ahora estamos muy bien, bien en las caras ahora creo, si no me equivoco, a ver en esta si podemos sacar un poco de ventaja, bien, bien, 49 dólares, y a ver en la última, que tenemos, bien, se ganó, se ganó, se ganó, se ganó, se ganó, se ganó encima bastante plata, se ganaron, uff, se ganaron 230 dólares boludo, un montón de plata, bien, bien, empezamos con 400 mil, estamos 300 arriba ya, bien, no, 36 cajas este, está enfermo, vamos a meter en este de 150 justo, 150, 3 cajitas, este video no va a ser muy largo, porque me tengo que ir, así que lo voy a hacer rápido, no sé, no me deja meter bots, que le pasa a esto, bien, ahí está, está bubiado parece, bien, estamos contra el bot will, el bot brat y el bot team, son 3 cajitas, 150, perdón, perro, mi perro molesta a los gatos, salí, bien, a ver, estamos mal, pensamos mal, estamos, uff, 180, le toca la Dark Warrior, la Dark Warrior, está en buen estado, no, y el test este, tiene que ser decisivo sí con Star Trek para ganar algo, si no, se pierda, bien, en esta, ayer, ¿qué nos tocó en esta? nos tocó algo importante, no me acuerdo, un elore, una guioneta lore, sí, sí, un elore, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, uff, ahora nos rompió el Lord, creo, ¿esto cuánto cuesta? una Mag 10, 120 cuesta la caja, bueno, 83, tampoco es tanto, no, vamos a hacerlo para un augurade, a ver si nos pueden salir 3 augurade, de una, boludo, o sea, 3 saídos, quiero decir, la Player 2, la Player 2, a ver cuánto cuesta, tiene que salir con la Star Trek, si no, si no se pierde plata, 66 dólares, y vamos a abrir la última, y vamos a los augurades, a ver si tenemos un poco más de suerte en los augurades, otra vez la Player 2 encima de esto, nada, hay que salir con la Star Trek, 15 dólares, no, la última, la última apertura estuvo de más, la verdad, me vamos a meter estas dos, porque la verdad, vamos a la derecha, la otra vez, quiero confiar en la izquierda, pero la izquierda me trolea, y ahora me trolea de la derecha, qué locura, o sea, no nos va a salir una como la gente, una, eh, tampoco te pido, no sé, va a salir a la izquierda de nuevo, estoy seguro, tengo un palpito, qué palpito de mierda, la concha de mi hermana, a ver si hay un Gras Case Battle, hoy día no va a salir nada, eh, no va a salir nada, 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 hay días, son esos días, a ver, vamos a meter, vamos a querer una de 284, para que queden 500 justo, a ver, qué tenemos por acá, cuál vamos a meter, vamos a meter una de estas que me gusta, la VIP no me gusta tanto, esta sí está buena, eh, esta está buena, esta está buena, 284 dije, no, sí, esta, y una de 10, 10 dolaritos, 11, a ver, acá, está, 300 acá, ahí está, justo, eh, la hacemos de 2 o de 3, pues de 3, si se gana, se gana lo grande, y si se pierde, se pierde, no hay otra cosa, hay un 33% de posibilidad de que ganemos, así que, tampoco hay tanto, no, bueno, a ver, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a confiar, no me gusta que empiece por las más caras, boludo, no, le tengo una Dark Water, bueno, tampoco, no le salió una Star Trek, bien, bien, a ver, vamos, se puede, 50 contra 81, le sale la misma que a mí, pero a mí me sale un poco mejor el estado, porque no le sale una peor, a ver, en esta, en esta, bien, tampoco estamos perdiendo por mucho, queda, pero nos tiene que tocar en esta 2, porque esta es la muy barata, a ver esta, bien, pasamos adelante, pasamos adelante con 233 y el 168, tampoco nos podemos confiar, porque, bien, esta es la barata, si sale algo, le tiene que salir una Dragon Lore, y yo me suicidio acá nada más, no, bien, 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 se ganó, se ganó mucha plata en esta, eh, pero mucho, mucho, 600, bueno, se ganó en 300, tampoco mucho, pero se volvió, no, estamos ganando, empezamos con 4000, estamos 150 arriba, vamos a meter, vamos a creerlo nosotros y nos vamos, quedamos en 4000, prácticamente lo que empezamos, si perdemos esta, no pasa nada, pero ojalá la ganemos, empezamos perdiendo, no, va ganando, mira esta, vale más que esta, paranga, las dos son igual de horrible, no, pero bueno, a ver acá, bien, nos gana, todavía hay posibilidades, no gana por mucho, igual esta, que es, va a tener una paranga, a 21 dólares y no, no está saliendo nada, a ninguno de los dos, y encima creo que le ganamos, si, le, le ganamos, bien, 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 bueno, vamos a hacer una más, porque la verdad que la última, una, un fiasco, bien, vamos, vamos a crear una, bien cara, una bien cara, eh, ay, no, no vi cuánto es, 3,88, de 3, bien, chau, y acá finalizamos el video, saca lo que saca, ganemos, perdamos, no metemos, mira acá esta fianca, boludo, no sé qué onda, ya vamos a ver de nuevo, a ver si, no se bubeó, qué pasó, no es la panza, tengo un dolor de panza, que no se dan cuenta, bien, empezamos, como el ojete, 246 dólares, sale en la, acá de mierda esa, la concha de su madre, a ver, hay posibilidades todavía, son todas bastante caras, sale una golden coil, está saliendo todo el bot de este de mierda, a mí no me está saliendo un carajo, a ver, tirame la con buena de estado y a Star Trek, como para meternos en batalla, esta cuesta, por favor, bien, 150, ay, pero mirá lo que nos saca este, saca 100 dólares, boludo, tiene que salir, no sé, algo muy caro acá, para ganar, es prácticamente imposible, no, es imposible, se perdió, bueno, se dio pelea por lo menos, se dio pelea, a ver, se dio pelea, lo importante, al último, porque al principio, pinchamos, nazi, no, no hay, no, se ve que se huyó, no sé qué pasó, bueno, no pasa nada, ya saben, tienen este sorteo activo de 155 dólares, lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares con mi código, y compro esta cajita USP, así que participen, no se queden afuera, que los últimos días se llena, quedan 23 días o 22, así que no hay excusa para quedarse afuera, nos vemos en otro video, chau, chau, gracias por bancar.